Nos vamos para Medellín, para Antioquia, donde está Andrés Ennoreña, se abrió la plaza minorista, hay buenas noticias, hay otra cara, hay entusiasmo, pero también muchas precauciones. ¿Qué tal Andrés? Adelante. Juan Diego Televivientes, muy buenos días. 14 días permaneció cerrada la plaza minorista José María Villa, la segunda central de abastos más importante que tiene el departamento. Vamos a hablar de las medidas de seguridad. Primero, un estricto anillo de seguridad compuesto por la policía. Aquí, acá, una de las personas que llega y que hace esta fila, que también hay operarios, en este caso de la minorista, que hacen respetar por lo menos un metro de distancia entre persona y persona, se le pide no solamente la cédula, como estamos observando ahí, sino también el RUT, que certifique que son comerciantes, en este caso, de la plaza minorista. Aquí, estas personas toman la temperatura de los comerciantes o también de los compradores, porque hay que decirlo, desde las 4 de la mañana está abierto al público, en este caso, para los compradores. Y en este caso, esta cabina de desinfección hace el trabajo de desinfectar a los comerciantes y a las personas que ingresan. Vamos con la avenida aquí del comerciante a ingresar a la plaza minorista José María Villa mientras él entrega la cédula. Aquí hace la desinfección normal, la cabina, y se encuentra también con personal que le entrega gel antibacterial. Aquí me van a dar un poquito. Nosotros también hacemos la limpieza. Vamos a hablar con el gerente de Comerca, que es la cooperativa que administra la plaza minorista. Él es Edison Palacio. Muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos cómo empieza a funcionar el día de hoy la plaza minorista, con cuántos establecimientos abiertos, y con qué secciones abiertas para que las personas lo sepan. Bueno, la apertura de la plaza el día de hoy inicia con dos productos específicos del mercado, que son frutas y verduras. Estamos haciendo toda la dinámica para poder ir abriendo paulatinamente los demás sectores de la plaza. Hoy vamos muy bien con el ingreso. Estamos generando todos los protocolos de asepsia al ingreso. La sección de cárnicos, la sección de pescados, ¿cuándo va a estar abierta? La sección de carnes será la última que se abre. Se abre el lunes 4 de mayo, porque ellos van a estar con una cuarentena de 21 días. Porque el brote que se inició allí garantiza que podamos tener que todos los empleados puedan terminar efectivamente la cuarentena. Gerente, muchísimas gracias. Vamos a observar un poco de lo que es la plaza y vamos a intentar, si mi camarógrafo me ayuda, aquí ingresar. Subimos las escalas. Ya hay algunos establecimientos abiertos, personas que han ingresado a hacer sus compras de abasto. Aquí se surte cerca del 20% del área metropolitana en cuanto a abastos, frutas, verduras y cárnicos. 51 pruebas de las 290 que se realizaron aquí salieron positivas. El resto salieron negativas. También hay perifoneo constante. No hay ingreso para menores de 18 años y para mayores de 70 años.